¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que todo bien, tanto por sus hogares como por sus empresas. Habrán escuchado ustedes hablar del robo sistemático en las empresas, del fraude, ¿no? Es un tema delicado y que lo traigo aquí para ustedes a manera de previsión. Mi nombre es Javier Medina, soy emprendedor, empresario, inversionista y en este canal hablamos justamente de todo el tema del management, del gerenciamiento, de la administración, de las empresas, emprendimiento e inversiones. Sacamos un video a la semana sobre estos temas, así que te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones. Hace poco estuve en una reunión donde conocí a una persona que me comentó su historia, la verdad triste porque al final terminó en la bancarrota. Él hace muchos años había recibido un dinero de parte de su señor padre para empezar un primer negocio y puso una estación de servicio de expendio de combustibles, un grifo como le llamamos aquí en el Perú. Le iba muy bien y tal es así que puso un segundo negocio, pero en esta ocasión diversificó y puso una farmacia. Siguió ampliando los negocios, fue creciendo, le iba muy bien y puso un restaurante, pero no contento con eso después puso una zapatería, es decir, estuvo bien diversificado, iba creciendo. La verdad es una persona a la que yo veo que tiene mucha habilidad para los negocios, muy marquetero, muy creativo e innovador y creo que eso le ayudó muchísimo. Sin embargo, no tomó en cuenta rodearse de las personas adecuadas y sobre todo de prepararse para poder gerenciar un negocio que cada vez iba creciendo y se iba haciendo más complejo. Pasaron los años y se enteró. Obviamente llegó ya un momento en el cual no daba para más de que había sido víctima de robo sistemático. Había sido el autor intelectual y directo de los hechos, había sido su propio contador, el contador que le veía todas las finanzas de la empresa. Pero obviamente estaba coludido y en este caso estuvo también coludido con el sectorista bancario. No voy a entrar en detalles de cómo se desarrolló todo, pero quiero que ustedes sepan de que si a empresas grandes les pasa esto, fraudes, se escuchan hablar mucho de fraudes, a veces no trascienden, pero ustedes pueden relacionar casos como por ejemplo el de Enron, una empresa americana inmensa que hizo fraude contable, o una empresa como Toshiba que también hizo fraude contable en cuanto a la presentación de sus balances de estados financieros. Imagínate qué nos puede pasar en nuestras empresas, en tu empresa que es una empresa pequeña. Entonces la enseñanza que debemos recibir de este caso es de que no podemos confiar plenamente en las personas. Si bien es cierto, se entiende, se asume que trabajamos con personas honestas, éticas, muy cercanas a nosotros, que incluso muchas veces son familiares. Eso no quita de que debemos, como gerentes generales, como CEO de nuestras empresas o de una empresa, tomar las previsiones y para eso aquí te quiero dar dos recomendaciones fundamentales que debes implementar inmediatamente. La primera es que siempre recibas información de tu contador para poder ver cómo están las cuentas de la empresa. Mínimo son los estados financieros, el balance general o estado de situación financiera y el estado de ganancias y pérdidas. Aquí te dejo un link de unos videos que saqué sobre cómo analizar los estados financieros para que puedas tener mayor referencia de eso y obviamente hay bastante contenido para que puedas prepararte. Esa información debes recibirla de acuerdo a tus necesidades, a como tú quieras verla. El contador te puede hacer una propuesta, pero tú debes definir cómo la quieres ver, a qué nivel de detalle y que se adapte a tu lectura y análisis de información para que puedas tomar decisiones, pero también para controlar. La segunda recomendación es de que tengas orden en tu contabilidad, orden en la gestión administrativa y financiera de tu empresa. Básicamente orden, como por ejemplo, no pagar todos los días a cualquier momento. Un ejemplo muy sencillo o típico, no podrías estar tú haciendo cualquier actividad cotidiana y que te digan de un momento a otro, señor, hay que pagar esto, señor, se nos olvidó pagar esto. Eso es desorden y debes tener cuidado porque te pueden generar situaciones de peligro y el desorden te va a traer evidentemente mayores posibilidades de riesgo a que te roben. Entonces, por otro lado, el orden también tiene que ver con la forma como pagas. Los desembolsos que hagan no deben ser a veces un efectivo, a veces con cheque, a veces con transferencias bancarias. Hay que mantener un orden. Por principio de control interno, todo debería hacerse con pagos mediante cheques o transferencias bancarias. No puedes estar pagando con efectivo porque eso te limita el control. El efectivo déjalo solamente para los pagos menores, para la caja chica o el petty cash, como también se le conoce. Pero debes definir de antemano con tu contador y todo tu equipo de que los pagos son en días específicos y de esta manera específica. Yo creo que con estos dos consejos vas a salir ganador, vas a estar un poco más tranquilo. Confía en tu gente, pero también genera mecanismos para que la gente sienta que está trabajando en un ambiente profesional y también eso los motive. Espero que este contenido te haya servido, que en todo caso te ayude a prevenir, curarnos en salud. Y si te ha parecido interesante o sabes que también le puedes ayudar a otras personas, por favor compártelo inmediatamente. Y si eres nuevo en el canal, te repito nuevamente, suscríbete y activa la campanita porque aquí sacamos un video cada semana. Que tengas muchos éxitos, cuídate mucho. Chao.